Hola, soy Sacramento, Miss Papelicos, y hoy vamos de eventos, de atuendos que yo he llevado en eventos y que os voy a mostrar. Nunca se sabe, os puede inspirar. Quédate hasta el final. Empezamos el primer atuendo con una falda de fil tiré que ya os enseñaré de cerca y una camisa sedosa, blanca, bordada. Las encontré, las dos cosas, en una tienda de segunda mano, que ya no existe, una tienda que ni era vintage, ni era solo de segunda mano, allí todo revuelto, y encontré estos tesoros. Puedo ir por ellas dos euros, uno por cada prenda. Ya sabéis que yo he visto de segunda mano desde hace 30 años. Todo lo que cuelga de mi armario es de segunda mano, he encontrado en mercadillos, he encontrado en tiendas menos, mercadillos del mundo. Siempre que voy a una ciudad, voy a un mercadillo. Esa es mi pasión. Y vamos a ir añadiendo la pieza a este atuendo. Me gustaría mostraros la falda de fil tiré de cerca para que veáis la dificultad que esto conlleva. Yo he bordado en fil tiré, pero no en este tejido, y sé lo dificilísimo que es bordar en fil tiré. Fijad qué maravilla. Bueno, y la camisa le va a la par. Bordada en blanco, de seda, y este cuello de encaje que no se queda atrás. Los cinturones que me hice yo, un cinturón de plástico, cinturón sobre falda de plástico, para quitarle el tuchillo, soy totalmente vintage. Y este atuendo que veis, que os me gustaría que lo vieseis completo, lo llevaría en invierno con unas botas blancas y un borreguito. Si hace frío. Y en verano con plataformas. Estas negras no están más, además, van a corte con el lacito de mis pendientes. Y un bolsito que también hice yo para que se hiciese eco del cinturón piplamba faldita. Bueno, este atuendo vino conmigo a Milán, en la Semana de la Moda. Me he dejado la misma camisa, sedosa de antes. La falda viene de América, casi hasta los pies. Y me queda maravillosamente. Tiene tul y ya sabéis lo que siento por el tul. La parte de arriba de un vestido dos piezas de abuela inglesa. Nosotros le dijeron la vuelta, mi hija y yo, y le pusimos hombros. Que para mí los hombros, ya sabéis que son fundamentales. Yo le planteé dos perlas, pero nunca se me ocurrió que ella le iba a bordar todo el pecho de perlas. Mirad qué maravilla. Y también hizo un collar con una funda de gafas y unas perlas. Y yo le rematé el atuendo con estas perlitas que me recordaban mucho a Luis XIV y a Versalles. Para este atuendo llevo un top de un diseñador emergente. Me lo regaló de su primera colección y desde entonces lo atesoro. Está inspirado en el medievo y lo llevo con la falda anterior, por eso le he unido en el proceso. Y simplemente lo llevo puesto con sus grandes hombreras. Y este collar que he hecho yo de un cinturón vintage, cosas que pertenecían a mi madre. Como esta cruz de madera, cosas que llevaba, medallitas que llevaba en el sujetador. Y poco a poco van creciendo. Ahora, al estar en Málaga, tiene la Virgen del Carmen y otras medallitas. Según las voy encontrando, voy añadiendolas al collar. Así es que... Sin lugar a dudas, el protagonista de este atuendo es el top. Era el forro de un abrigo que encontré en el mercadillo, tirado en el suelo por un euro. Compré el abrigo, le regalé la piel a un zapatero, que imagino que lo usaría. Y yo le llevé a mi modista el forro. Lo dejamos tal cual y simplemente lo corté porque lo quería un poco más corto. Pero nada más. Fijaos qué maravilla de forro. Encantada. Para ver los tesoros que hay ahí esperando. También encontré esto en Inglaterra. Este cinturón joya. También en una cesta ahí revuelto con otras cosas. Esto viene de Berlín. Y lo he combinado con una falda granate sedosa y plisada. Lo llevaría con este clutch vintage. Que creo que iría muy bien con todo este atuendo. Ahora lo vamos a probar con otro color. Creo que el top con la falda azul adquiere un aire más moderno. Y por eso le he puesto un cinturón de emperador. Unas perlitas. Y lo voy a llevar con este clutch. Que hizo para mí Rebeca. Bordando lentes cualas en un plástico. Me tenéis que decir cuál de los dos looks os gustan más. Si él con la falda azul o la falda roja. El protagonista de nuevo es el top. Aunque lo haya cubierto de perlas. No importa. Pero en realidad es maravilloso. Hecho por Kim Rosario. De unas cortinas. Tiene por detrás una colita de... Toda rellena. Lo sé. Este atuendo con falda amarilla. Y este top. En un photoshoot. Pero nunca ha ido a ningún evento. Así es que está deseando. Le he añadido las perlas. Y estos pendientes que me he hecho. Con unos ángeles del árbol de Navidad. Lo llevaría quizás con este. Siento que tiene más toques dorados. Y por supuesto las sandalias de Kim Peik Cochue. Todos los atuendos que os he mostrado me encantan. Porque si no, no los tendría. La falda tiene una colita por detrás que no veis. Lo inglés es muy aficionado a cortito por delante y largo por detrás. A pesar de ser negro la falda. Tiene rosas. Entonces entrevé el forro rosa. Y la puedo hermanar con esta camisa rosa. Muy entrañable para mí. Rebeca la hizo. Ya lo he contado antes. Sacando los patrones de una camisa. Con un vestido que había por aquí. O sea que eso es más que loable. Y para mí es un tesoro. Llevo unos pendientes vintage. Y me lo pondría con estos zapatos de Kim Peik Cochue. Por supuesto. Lo último que he hecho ha sido este bustier. No sé si lo veréis bien. Que está hecho con florecillas. Y una cadena. No tiene más historia. Y ahora le he puesto un velcro. Para que sea fácil de poner. Y de ceñir. Y de cinchar. Y fijar que cambio. Porque ahora me abro la camisa. Me la remeto. Y solamente se ve. El bustier. Bueno. Y llegó la despedida. Ya sabéis que os espero. Que os espero suscribiros. Y el próximo día vamos a ir de vestidos. ¿Deseando estamos? Sabéis que os quiero. Y la despedida. El próximo día.